¡Gracias! Que ustedes salgan de aquí, hermano, mire como los pajaritos volando por los aires, abrazados a la fe de Jesucristo, convencidos de que estamos en la verdad y que no necesitamos otra verdad. Esa es la confirmación que conocemos a través de la Sagrada Escritura. Cuando yo fui a los estudios de secundaria y quisieron meterme en la cabeza la historia universal. Ah, no, yo agarré mi Biblia y yo dije, seguro que van a arrancar por Génesis y resulta que no arrancaron por Génesis, sino por Grecia, los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco. Ya dije, no, a mí no me van a meter cuento el camino, esa no es la historia universal. La historia universal es Génesis capítulo 1. Diga conmigo, en el principio, en el principio, creó Dios, creó Dios, los cielos, los cielos y la tierra. Eso es la verdadera historia del universo, la Biblia, la palabra de Dios. Nadie nos va a comer el coco haciéndonos creer que la historia universal comienza en Grecia, comienza en Egipto con los faraones. No, cuando, antes de los faraones está nuestro padre Abraham, y antes de nuestro padre Abraham está Noé y el diluvio, y antes del diluvio está Enoch que caminó con Dios y lo traspuso Dios para que no viera la muerte. Gloria a Dios, y antes de Enoch, mis amados hermanos, está el padre de toda la humanidad, la madre de toda la raza humana, Adán y Eva. Esa es la historia de la humanidad. A nosotros no pueden venir a meternos cuento el camino y quedarnos nosotros con la boca abierta como si no conociéramos la verdadera historia. Nosotros conocemos la verdadera historia. Y vamos a dejar ese capítulo a un lado y vamos a hablar de lo que nos concierne. Dos religiones, diga conmigo, apunte así con los dedos, diga conmigo, dos religiones, dos religiones, bajaron del cielo, bajaron del cielo, lo demás es cuento el camino, dos religiones, bajaron del cielo. Por ahí inventaron en estos días una religión nueva en Argentina, adonde el dios de ellos es San Maradona. Sí, Maradona fue un gran futbolista, metía los goles, pero ya está gordo, está en las drogas, en otras cosas. Ya pasó de moda Maradona. Y ahora quieren prenderle vela a Maradona y hacer creer que Maradona, porque metía goles, hace milagros. No, 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 no. Diga conmigo, dos religiones, dos religiones, verdaderas, bajaron del cielo. La primera religión que bajó del cielo la trajo nuestro Padre Celestial. Dios le entregó a nuestro hermano Moisés el judaísmo. Y el resumen del judaísmo son los diez mandamientos. Es la primera religión que bajó del cielo. Ah, pero tenía una duración específica. El judaísmo fue desde Moisés hasta el Mesías. Esa es la duración del judaísmo. Y el judaísmo no es para los peruanos, no es para los ecuatorianos, no es para los bolivianos, no es para la gente de Brasil. Toda la gloria sea para el Señor. La segunda religión, mis amados hermanos, es el Evangelio. Y la historia del Evangelio está en Marcos capítulo 1. Anoten eso, Marcos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Allí está la historia de la segunda y última religión. Ya no se necesitan más religiones porque el Evangelio es eterno. El judaísmo para los judíos, solamente para los judíos. Ningún evangélico necesita vestirse de judío, ponerse un manto de oración judío, lo que llaman el talit. El evangélico no tiene que ponerse una quipa en la cabeza para parecerse a los judíos. Nada de eso. Nosotros no queremos parecernos a nuestros hermanitos judíos. Queremos parecernos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A ese sí queremos nosotros parecernos. ¿En qué? En su amor, en su santidad, en su mansedumbre, en su humildad. Jesucristo dijo, aprended de mí. Diga conmigo, aprended de mí. Aprended de mí. Que soy manso. Ahora la boca que lo estoy viendo. Que soy manso. Que soy manso. Y humilde. Y humilde. De corazón. De corazón. Jesucristo dijo, diga conmigo, aprended de mí. Aprended de mí. Que soy manso. Que soy manso. Y humilde. Y humilde. De corazón. De corazón. Y hallaréis descanso. Y hallaréis descanso. Para vuestras almas. Para vuestras almas. Qué bueno que nosotros nos parezcamos a nuestro Salvador. Que nunca contestemos nosotros con violencia, con ira. Que nunca tiremos las cosas. Que hagamos todas nuestras cosas con amor. Porque si somos hijos de Dios. Y Dios es amor. Nosotros no podemos ser unos cascarrabia. Llegar a la casa peleando con la mujer y peleando con los hijos. Y que todo el mundo nos tenga miedo. En la iglesia predicamos muy bonito. Pero cuando llegamos a la casa. Nos quitamos la máscara de santidad. Y entonces nos revelamos tal como somos. Y gritamos. Y saltamos. Y insultamos. No, no puede ser. Si en la iglesia somos santos. En la casa tenemos que ser más santos todavía. Para que nuestra familia, amados hermanos. Se empape de esa santidad. Cuántos ministros de Dios. Están hoy, amados hermanos. Sufriendo. Porque tienen sus hijos en la cárcel. En las drogas. En la prostitución. En la homosexualidad. Predicaban muy bonito. Pero cuando llegaban a la casa. Insultaban a la madre de esos muchachos. Y los muchachos dijeron. No, si esto es el evangelio. Es mejor estar en el mundo. Y se fueron al mundo. Que Dios nos ayude. Para muchas personas Noé fue un fracasado. Porque predicó 120 años. Ni siquiera la suegra se entregó. Nada más se entregaron 8 personas. En 120 años de predicación. Cualquiera de nosotros se para en una esquina. Y ya a la semana tiene 20 personas. Y al año ya tiene, mire, una central. Y a los dos años ya tiene casa pastoral. Y tiene el templo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero Noé no fue un fracasado. Porque Noé fue el instrumento de Dios. Para que se salvara su esposa. Sus hijos. Y las esposas de sus hijos también. Que bueno que nosotros los pastores. Tengamos a nuestros hijitos involucrados en el ministerio. Mire, si andan, si andan 10 muchachos aquí ayudando con radio, con televisión. Siete de esos muchachos son mis hijos. Son mi sangre. Estoy alegre. Que Dios me los ha puesto a mi lado. Bendito sea Dios. Pastores. Involucren a sus hijos. No los dejen por fuera. Involucren a su esposa en el ministerio. Que si mañana Dios te lleva en el camino. No tenemos que buscar un pastor en la luna. Y traer un pastor importado. Para que se meta en la casa pastoral. Y entonces ahí está la esposa viuda. Y ahí están los huerfanitos. Arrinconados. Porque llegó el pastor importante. El pastor de la iglesia. Ya esta no es pastor. No, no, no. No, involucre a su mujer. Que mañana usted cae. Ella se levanta. Y sigue adelante. Con el ministerio. Bendito sea Dios. Involucre a sus hijos. Póngalos a predicar. Póngalos a trabajar. Y que todo el pueblo los conozca. Como siervos del Señor. Con gran nostalgia conocí el testimonio en Guatemala. De un ministro de Dios. Que tenía una iglesia de diez mil miembros. Pero sus hijos andaban a la desbandada. Y cuando se murió el papá. Ellos querían venir a buscar la herencia. No. La herencia de usted estar allá en la calle. Donde usted andaba echando bromas. Porque esto es santo. Y el ministerio de los santos es para los santos. Para los que andamos en santidad. Haciendo la obra de Dios. Les echaron un parado. Ustedes no tienen nada que buscar aquí. Porque ustedes no estaban al lado de su padre sirviéndole al Señor. Ustedes no estaban al lado de su padre ayudándolo a él. Ustedes andaban disfrutando de la vida. Y ahora que su padre murió. Ustedes quieren venir a reclamar. No. No es así. Todo lo que el hombre sembraré. Eso también cosechará. Vamos a sembrar mis amados hermanos. Para el espíritu. Y cosecharemos abundantemente. Luz y adiós. Bien. Yo dije que la historia del evangelio está en el evangelio según San Marcos capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Allí está la historia de la religión eterna. El evangelio es eterno. Y eso lo confirma Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Donde dice. Vi volar por en medio del cielo un ángel con el evangelio eterno. Para predicarlo a todas las naciones. De manera que el evangelio comenzó con Jesucristo. Y continuará por la eternidad. Aleluya. Y Jesucristo nos mandó a nosotros predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no debemos dejar que nadie se nos escape. En las instrucciones de última hora. En las instrucciones de última hora que nos dejó Jesucristo. Jesucristo dijo mis amados hermanos dígalo conmigo. Jesucristo dijo. Y al judío. Al judío. Primeramente. Primeramente. Al judío. Al judío. Primeramente. Cuando Jesucristo comisionó a sus doce discípulos. No saluden a nadie por el camino. No se metan en las aldeas de los samaritanos. Y ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo tenía un programa. Y es al judío primeramente. Cuando vino nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo dijo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación de todo el que cree. Al judío. Primeramente. Al judío. Primeramente. Oiga. Tenemos programas. Para todos los gustos. Tenemos programas para los niños de la calle. Para los borrachos. Para los drogadictos. Tenemos programas para los extranjeros. Que andan a la desbandada por ahí pasando trabajo. Tenemos programas para predicarle a los indigentes. Hay programas variados. Pero no tenemos un programa. Para compartir nuestro amor. Nuestra fe. Con el pueblo de Israel. En eso hemos fallado. En eso estamos fallando. Necesitamos ambientarnos con la prioridad que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Si Él dijo al judío primeramente. Nosotros tenemos que buscar una estrategia. De cómo compartir nuestro amor. Y nuestra fe cristiana. Con el pueblo de Israel. Estamos fallando en eso. Hay programas para predicarle a los extranjeros. Hay programas. Mis amados hermanos. Para ir a predicarle a la cultura árabe. Me encontré un judío venezolano en Amsterdam. En Holanda. Y cuando me dijeron. Aquí está un paisano tuyo. Dije. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Es judío. ¿Cómo va a ser? Yo me alegré mucho. Ya le voy a predicar. Me presentan al muchacho. El muchacho le digo. ¿Tú qué haces aquí? Me dijo. Me dijo. Estoy preparándome. Para misiones transculturales. Le dije. ¿Qué es eso? Me dijo. Bueno. Para predicarle a los árabes. Ah. ¿Tú te estás preparando aquí? Para predicarle a los árabes. Me dijo. Sí. Le dije. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Seis meses. ¿Y a cuántos árabes le predicaste allá en Venezuela? En nuestro país. Donde esos árabes hablan nuestro idioma. ¿A cuántos le predicaste? ¿Cuántos árabes te ganaste para Cristo en nuestro país? Donde ellos comen lo que nosotros comemos. Ellos van a las escuelas donde nosotros vamos. ¿Cuántos árabes has traído a los pies de Jesucristo en nuestra patria? Me dijo. Bueno. Todavía ninguno. Pero yo me estoy preparando. Yo le dije. No, no, no. Estás equivocado. Si de verdad tú amaras a los árabes. Y quisieras que se salven. Ya le hubieras predicado a todos esos vecinos. A toda esa gente que están en el centro de la ciudad. Los que venden zapatería. Los que venden la ropa. Los que están en las tiendas. Es ahí donde tenemos que comenzar. En nuestro entorno. El Señor Jesucristo dijo. Recibiréis poder y me seréis testigo. Aquí en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Tenemos que comenzar aquí. Donde estamos. Si estamos en su llana. Y no le predicamos a los árabes que están en su llana. ¿Cómo es que le vamos a predicar a los árabes que están en Irán? A los que están en Arabia Saudita. A donde le cortan el cuello. A los misioneros. Si aquí no le predicas donde no cortan el cuello. ¿Cómo es que vas a predicar allá? Es un camino equivocado. No es lo que el Señor nos ha mandado. Tenemos programas para predicarle a los descarriados. Hay iglesias que se predican el levantar al caído. Pero ¿dónde están los hermanos que tienen visión para mandarle un saludo? A la comunidad judía en la embajada. Cuando llegan sus fiestas religiosas. Las fiestas de ellos son las fiestas que están en la Biblia. Son las fiestas que Dios le ordenó a Moisés. Ellos celebran la fiesta de la Pascua. Ellos celebran la fiesta de Sukkot. Las cosechas. Y ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Son fiestas establecidas en la Biblia. Cuando llegan esas fiestas. Agarre. Busque la dirección por internet. Y mándele un saludo. Dígale. ¡Shalón! ¡Feliz fiesta! Más nada. Y ellos se van a interesar en saber. ¿Quiénes son esos que les dicen? ¡Shalón! ¡Feliz fiesta! Y va a llegar un día en que un judío va a llegar a tu casa. Y te va a preguntar. ¿Por qué usted siempre manda un mensaje a la embajada? ¡Ah! Es que nosotros amamos mucho a Israel. Que en el carro suyo no falte una estrella grande de David. Que no falte una estrella de David. Porque donde ellos ven la estrella de David. Ellos se sienten atraídos. Es como las maripositas que donde ven un foco prendido. Ahí se pegan. Donde ellos ven una estrella de David. El corazón se les enternece. Ponga la estrella de David en su vehículo. Y cuando usted ve a una persona que pasa para allá. Y pasa para acá. Y mira la estrella. Ese es un judío que está tocado por el Espíritu del Señor. ¡Aleluya! ¡Apréndase esta palabra! Diga conmigo. ¡Shalom! ¡Shalom! Con ese sonido. ¡Shalom! ¡Shalom! Muy bien. Cuando usted le dice a esa persona. ¡Shalom! Y también sabe palabras en hebreo. Que toda la gloria sea para el Señor. ¡La gloria sea para Dios! ¡Aleluya! 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 Una de las cosas que nos preguntamos. Después del ayuno fue, Señor. ¿Cómo podemos compartirle nuestro amor? Nuestra fe. A tu pueblo. Israel. ¿Cómo podemos hacerlo? No hay una escuela de cómo predicarle a los judíos. Señor, tú tienes que decirnos. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, ¿cómo se le predica a los judíos? Y el Señor nos enseñó. Al judío le gusta que le pregunten. Y cuando usted le pregunta al judío, él se siente feliz de poder responderle. Y descubrimos, amados hermanos, que la mejor manera de predicarle a los judíos es con las profecías bíblicas. Profecías bíblicas mesiánicas que se cumplieron en un judío sabra llamado Yeshua. Nosotros le decimos Jesús y todo el mundo entiende Jesús, Jesús, Jesús en las tareas. Pero ellos lo llaman Yeshua. Que significa salvador. Y el Señor nos enseñó que preguntando se ofende menos. Usted le pregunta al judío por las profecías. Y el Señor nos dio, amados hermanos, mire, unas 14 profecías bíblicas que se cumplieron en Jesús. Y que no se pueden volver a cumplir porque las condiciones no se dan. Tenía que nacer en la aldea de Belén cuando era pequeña. Ahora Belén es una ciudad grande. Tenía que ser de la familia de David. Y ya no hay genealogía. Tenía que nacer durante el segundo templo. Hace dos mil años que vino el Mesías. Y no hay más templos judíos en Israel. Hay iglesias católicas, iglesias evangélicas, mezquitas musulmanas. Pero no hay templos judíos. ¿Será casualidad o que Dios cumple su palabra? Dios cumple su palabra. ¡Aplausos! Después del Mesías no habrían más reyes en Israel. Y no los han habido y no los hay ni los habrán. Cuando él fue crucificado le pusieron un título arriba que decía rey de los judíos. Su delito fue rey de los judíos. Y después del Mesías no han habido más reyes en Israel. Porque él es el rey de reyes. El Señor de señores. Eternamente y para siempre. Bendito sea Dios. Gravese estas cosas. Porque es la forma de predicarle a los judíos. Y no hay otra. Cuando usted le pregunta a un judío. Y usted le dice al judío. ¿Conoces las profecías bíblicas que se cumplieron en Immanuel el Mesías? Immanuel significa Dios en medio de nosotros. No le diga las profecías que se cumplieron en Jesús. Porque ellos el Jesús que conocen es el Jesús católico. El Jesús que guindan en las paredes. El Jesús de tabla. El Jesús de vidrio. El Jesús de yeso. El Jesús de madera. El Jesús de cartón. Ese es el Jesús que ellos conocen. Pero cuando usted le dice Immanuel. Ellos están ubicados. Immanuel es el Mesías. ¿Conoces las profecías bíblicas que se cumplieron en Immanuel el Mesías? Ellos dicen. ¿Cuáles? Y usted comienza a numerarle esas profecías que le estoy diciendo. Anote aunque sea una palabra para que usted se las aprenda. Y para que usted pueda compartir su amor, su fe con el pueblo de Israel. En cualquier parte del mundo. Bendito sea Dios. Aleluya. Usted no necesita irse a Holanda. Y meterse en un seminario. Encerrado tres años allá. Para que lo enseñen a predicarle. A los fulanos y a los sutanos. No. Ya nosotros le sabemos predicar a nuestros paisanos. Gentiles. Pero usted necesita aprender a predicarle. A nuestros hermanos mayores. A los descendientes de los reyes. De los profetas. A los hermanos de Jesús el Mesías. Cuando usted le dice. Mira tenía que hacer más milagros que Moisés. Elía no hizo más milagros que Moisés. Ni Eliseo. Ni tampoco. Isaías. Ni Jeremías. Ni Miquea. Ni Osea. Ni Daniel. Ni Daún. Ni Sofonía. Ni Malaquía. Ellos no hicieron más milagros que Moisés. El único que hizo más milagros que Moisés. Fue. Y Manuel. Y Manuel. El Mesías. Dividió la historia de la humanidad en dos mitades. Antes de Cristo. Y después de Jesucristo. Ese es el fuera de serie. Estaba profetizado. Que tenía que ser vendido por treinta piezas de plata. Y a él lo vendieron por treinta piezas de plata. Estaba profetizado. Que tenía que ser colgado en un madero en medio de dos malhechores. Y él fue colgado en un madero. Que tenían que clavarle las manos y los pies. Traspasarle el costado. Coronarlo con espida. Diga conmigo. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Hermanos queridos. Cuando usted le va diciendo esas profecías. A él se le van parando los pelos. Se le van parando los vellos. Él siente como que se está asfixiando. Porque está oyendo algo que nunca, nunca, nadie le había dicho. Y luego usted le dice. Solamente faltan tres profecías por cumplirse. ¿Conoce usted las tres profecías bíblicas que faltan por cumplirse? Ellos dicen. No. No conozco las que se han cumplido. Mucho menos las que no se han cumplido. Entonces usted le dice. Mira, la primera profecía que falta por cumplirse es que cuando el Mesías vuelva, él va a volver con las manos heridas. ¿Y qué le van a preguntar cuando le vean las manos heridas, mi Juan? Papá, le preguntarán. ¿Qué heridas son esas en tus manos? Ajá, ¿y qué va a responder? ¿Qué va a responder el Mesías? El Mesías les dirá. Con ella fui herido en casa de mis amigos. Entonces, Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es el Mesías. Y ustedes los rabinos, ustedes los rabinos que son los maestros religiosos de nosotros, ¿por qué no nos dijeron que Jesús es el Mesías? Anílo y Odea. Nosotros tampoco lo sabíamos. Nosotros tampoco lo sabíamos. Entonces, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Lamentablemente, son hasta hoy ciegos, guías de ciegos. Mire, anoten esas tres profecías. La otra profecía es que llorarán. Harán gran lamento. Como se llora cuando muere el hijo primogénito. Como se llora cuando muere el hijo unigénito. Y fíjense, Jesucristo es el primogénito de María. Y el unigénito de Dios. El unigénito de Dios y el primogénito de María. Llorarán como se llora por hijo unigénito y por hijo primogénito. Anoten esas tres profecías. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Segunda profecía. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y la tercera profecía. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice Zacarías capítulo 14, versículo 4? Que cuando él vuelva, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y cuando pise el monte de los olivos, ese monte se va a partir en cuatro partes. Al este, al oeste, al norte y al sur. Papá, ¿por qué se sabe que esa profecía no se ha cumplido? Porque el monte está entero. Está entero. El monte está entero. El monte de los olivos está enterito. Entonces quiere decir que no ha regresado. Pero va a regresar. Va a regresar. Va a regresar. Y cuando él regrese, se va a cumplir esa profecía. Que el monte de los olivos se va a rajar en cuatro partes. Al norte, al sur, al este y al oeste. La segunda profecía es que le van a ver las manos heridas. Eso se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 6. No hay casualidades. ¿Cómo es posible que los tres últimos capítulos del profeta Zacarías están apuntando hacia la identificación de Emmanuel, Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo? Cuando le vean las manos heridas. Hermano, han pasado dos mil años. Pero recuerde que delante del Señor mil años son como el día de ayer que pasó. Y un día, como mil años, cuando el Señor vuelva, Él traerá sus manos heridas. Con esos huecos que le hicieron en las manos, Él va a regresar. Y es allí donde ellos van a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y hacer gran lamento. Ustedes no pueden imaginarse cuánto sufre un judío cuando muere. Un ser querido. Ellos se sientan en el suelo. Se alborotan los cabellos. No se bañan durante siete días. Las mujeres no se lavan durante siete días. Y durante esos siete días no se cepillan los dientes. Durante esos siete días no se lavan los ojitos. Son siete días sentados en el suelo lamentando cuando parte un ser querido. Hermano, cuando ellos vean al Mesías y lo reconozcan por las manos heridas. Dice la Biblia que todo Israel será salvo. Israel se va a salvar cuando vea las manos heridas del Mesías. Ellos dicen ver para creer. Tomás dijo, si no lo veo, si no le meto los dedos en las heridas de las manos, si no le meto la mano en el costado, jamás creeré que él ha resucitado. Y Jesucristo se apareció. Por segunda vez dentro del aposento alto, estando las puertas cerradas, que lo llamó por su nombre. Tomás, ven aquí. Alarga tu mano. Mete tus dedos aquí en mi herida. Y él metió la mano en las heridas de Jesucristo. Y ahora alarga tu brazo. Mete tu mano aquí en mi costado. Y metió la mano por esa herida que le hizo la lanza romana. Y tocó las vísceras de Jesucristo. Le tocó las entrañas al Señor. Y cuando le tocó las entrañas al Señor, de repente, como si despertara, cayó de rodillas clamando y diciendo, Dios mío y Señor mío. Y Jesucristo le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No seas increduro, Tomás, si no seas creyente. Damele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga conmigo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.